El valor de la innovación supone añadir a una sociedad algo frente a lo cual tiene que tener esa necesidad satisfecha. Innovar en salud, innovar en procesos, innovar en fármacos conlleva ese aporte beneficioso para solventar los problemas que tiene la sociedad hoy en día. Realmente la innovación es algo clave para satisfacer las necesidades y esperemos que se siga invirtiendo en innovación porque realmente la sociedad que es quien la recibe sin duda ayuda a mejorar y ayuda a mejorar a las personas. Actualmente existen tratamientos para enfermedades y procesos que antes no existían y en los cuales la calidad de vida de los pacientes está mejorando de una manera bárbara. Tenemos que imaginar simplemente todas las terapias que ha habido con las células CAR-T y toda la innovación que está habiendo en los campos de hematología, de oncología, de psiquiatría. Realmente ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ha mejorado el pronóstico y sobre todo ha mejorado que esos pacientes puedan sentirse mejor. La innovación es necesaria, hay que invertir en innovación y fundamentalmente lo que se espera es que podamos dar respuesta a otros retos que tiene la ciencia. Se puedan conseguir más tratamientos, se puedan innovar en muchas más acciones farmacéuticas, nuevos fármacos, nuevas vacunas. El ejemplo hemos tenido con el COVID, como se ha trabajado conjuntamente para desarrollar estas vacunas en tiempo récord. Creo que la innovación es clave para enfrentarnos a los nuevos retos que nos depara. Esperemos que no sean tan malos como pueda ser una pandemia, pero sin duda en un futuro la innovación va a ser clave para mitigar muchos de los efectos que estamos teniendo hoy en día como sociedad. La innovación siempre tenemos a entenderla desde el punto de vista farmacéutico de la industria, pero la innovación en un sistema sanitario existe desde numerosos puntos de vista y hay que entender también la innovación con las personas, con los sistemas de gestión, con los procesos, con el diseño de flujos tan importante en los hospitales, la innovación. Está claro que es necesaria y ya no solo, como hemos dicho, en el punto de vista de fármacos, sino también aplicado a procesos, a personas, a gestión de recursos, que es muy importante. Está claro que para obtener diferentes resultados lo que tenemos que hacer siempre es innovar y hacer las cosas de una nueva manera. La innovación es cara porque hay que invertir en ella y precisamente hay que financiar esa investigación, pero no obstante el retorno que obtenemos como sociedad siempre es mucho mayor. Y el ejemplo que lo he puesto antes, con las vacunas, ¿cuántas vidas hemos salvado? Muchísimas. Es verdad que la investigación cuesta, hay que financiarla, pero realmente el retorno de la innovación y de la investigación en la sociedad es mucho mayor. Y por eso siempre que hay que invertir en innovación supone una inversión a futuro para mejorar la vida de los pacientes. Siempre yo soy partidario de que hay que ayudar a la gente que lo necesita y por eso la innovación en la investigación tiene que ser equitativa y tiene que ser, por último, con la capacidad de transferencia, es decir, una innovación aplicada, como puede ser la investigación. Yo creo que siempre que se hace investigación en innovación, creo que es clave. Y además que pienso que es equitativa o por lo menos se intenta que sea equitativa. Al fin y al cabo, todos nos beneficiamos de las acciones que hay en innovación y cuanto más se inove, más se invierta y más sea accesible y equitativo a las personas, mucho mejor mejor. Mejoraremos como personas, mejoraremos como sociedad y mejorarán en este caso todos los productores de innovación porque van a ver satisfecho precisamente que sus productos tienen aplicabilidad.